hola qué tal sean bienvenidos todos ustedes a esta serie de vídeo tutoriales de MATLAB en este caso hoy les traigo en particular un programa referente a la relación de la interfaz MATLAB con Arduino vamos a crear una interfaz de manipulación o de control con la plataforma de MATLAB hacia la tarjeta de programación de Arduino para eso yo les dejé en la descripción del vídeo les dejé el link de descarga de la carpeta comprimida es un archivo RAR nosotros este archivo lo vamos a descargar lo copiamos y lo pegamos en nuestro buscador de google chrome nos va a redireccionar hacia la descarga en automático nos va a decir que es un archivo muy pesado que ha surgido un problema pero aún así damos clic ya que le dimos clic lo descargamos ya que lo descargamos nos dice que es demasiado pesado nosotros lo descargamos y lo vamos a poner en una carpeta donde nosotros estemos familiarizados en este caso yo lo descargué y lo puse en mi carpeta de documentos aquí está mi mi carpeta enlace Arduino MATLAB ustedes lo descargan ahí lo descomprimen y la carpeta descomprimida es con la que vamos a estar trabajando una vez que ya lo descargamos y lo descomprimimos abrimos nuestro programa de Arduino una vez que se nos abre nuestro programa de Arduino vamos a ir aquí archivo y vamos a abrir un archivo en este caso nosotros vamos a ir aquí a nuestra carpeta de bibliotecas vamos a ir a documentos y ya que estemos aquí en documentos vamos a ir a nuestra carpeta descomprimida entonces es enlace Arduino MATLAB nos vamos aquí enlace Arduino enlace Arduino y en Arduino IO damos clic y buscamos una carpeta que diga PDE que es esta buscamos otra que diga adiós RV damos clic y este es el archivo que vamos a abrir ya que lo abrimos cerramos el anterior y le damos verificar tal vez nos mande un mensaje de error ahorita que se esté verificando o compilando el programa cerramos nuestro Google Chrome ya que esté compilado nos vamos aquí a herramientas vemos el puerto que esté seleccionado en este caso dice que el Arduino uno está en el puerto común 5 entonces le damos aquí seleccionar y se lo cargamos a la placa ya que esté cargado en la placa va a parpadear nuestra placa de Arduino entonces significa que ya está ya está cargado cerramos nuestro Arduino y nos vamos a matlab aquí en matlab vamos a crear cerramos todo lo que tengamos abierto vamos a crear un nuevo archivo a este archivo es donde vamos a introducir todos nuestros comandos para poder manipular a nuestro Arduino algo que tenemos que iniciar tenemos que iniciar con unos comandos para poder manipular a nuestra tarjeta uno de ellos es un comando que se llama install y un bajo Arduino y definimos una variable global que va a ser la variable global a en este caso entonces decimos que va a ser igual a Arduino abrimos paréntesis y comillas dentro de los de los apóstrofes vamos a decir que va a ser a un común 5 que es donde está el cable usb después decimos que antes de esto tenemos que eliminar lo que hayan en nuestro workspace y nuestra ventana de comando entonces tenemos que decir que va a ser un comando clc para limpiar lo que hay en command window clear alt para limpiar lo que hay en workspace lo sea para cerrar todo lo que hay una vez puesto nuestros comandos para limpiar nuestro command window nuestro workspace y nuestras ventanas que estén abiertas se cierran ponemos este comando que es para limpiar el puerto que vamos a utilizar para el arduino entonces ahora algo algo también que debemos de hacer es ir a nuestra carpeta descarga y donde está nuestra carpeta descomprimida copiar el la dirección la ruta o la dirección y la vamos a pegar aquí donde dice en nuestro current folder entonces seleccionamos todo esto y lo reemplazamos y entramos a la carpeta arduino y aquí vamos a estar ya que estamos ahí nosotros podemos presionar la tecla f5 para poderlo correr le asignamos un nombre podemos decir que va a ser prueba esto lo podemos guardar en escritorio no hay ningún problema y le decimos que no lo cambia de folder sino aquí en esta segunda opción y empieza dice que hay un error en la parte de la línea 3 nos faltó el install nos faltó la estamos a f5 nos dice que nuestro nuestro arduino ha sido conectado entonces a partir de aquí nosotros vamos a crear un programita bien sencillo que va a ser vamos a definir unos unos pines en este caso digitales de salida del arduino con los que vamos a estar trabajando en este caso van a ser los pines digitales 2,3 entonces decimos que para poder definirlos vamos a acceder a través de a punto es decir arduino 1 a punto vamos a definir para eso yo voy a crear un for que va a ser j va a ser igual a 2 perdón y va a ir hasta 3 de 1 en 1 punto y coma entonces va a ir hasta 3 punto y coma entonces decimos que va a ser pin mode j coma salida punto y coma y decimos que será nd ya que definimos nuestras salidas que hacer la 2 y la 3 vamos a hacer un programita con un while vamos a decir que para eso defino una variable que antes va a estar en 0 y aquí en el while voy a decir que si esa condición de k se cumple es decir k va a ser menor hasta 10 repeticiones vamos a realizar lo siguiente voy a acceder a mi arduino a través de a punto voy a decir que vamos a escribir digital right vamos a escribir en en el pin 2 vamos a escribir un 1 va a pasar un delay un pause va a pasar un vamos a declarar un delay vamos a declarar un delay decimos que hacer de 0 punto punto 2 después que se apague lo apagamos y ponemos otra vez nuestra pausa en el decimos tecle f5 vamos a ver si nos arroja algún error aquí en nuestra ventana de comando vemos que no nos arroja ningún error para este caso el el que está parpadeando pues es el del pin digital de arduino 2 el pin digital 2 es el que está parpadeando que es el de color verde esto lo podemos ver aquí con este cable jumper entonces vamos a crear una secuencia utilizando ahora en este caso los dos pines para eso eso es eso es muy fácil vamos a decir que vamos a crear un for en este caso que va a ser ese for de y vamos a inicializar en 2 va a ir hasta hasta 3 de 1 en 1 no es necesario expresar el 1 y aquí vamos a poner ahí aquí adentro entonces lo va a ser muy rápido vamos a definir un tiempo un poquito más y pues de forma física podemos observar el parpadeo del led verde que es del pin digital 2 en este caso el cable azul pues es del pin digital 3 ahora para nosotros en este caso para nosotros crear una secuencia utilizando los dos pines vamos a crear este for tenemos aquí va a ir desde 2 a 3 que va a utilizar en este caso va a empezar cuando y vale 2 aquí también ponemos y va a llegar hasta 3 ahora lo vemos nada más que aquí hay que cambiar el tiempo hay que dejarlo así en punto 1 para que se vea un poquito más rápido volviendo un problema que tenemos aquí nuestro guay es que siempre se está cumpliendo la condición de acá entonces tenemos que hacer que en algún momento llegue a su fin para eso voy a decir que acá va a ser igual al valor de acá en este caso más 1 lo vamos a ir incrementando de 1 en 1 ahora para utilizar los dos pines como mencioné creamos este contador por que va a empezar para inicializar en 2 lo va a ser para cuando y es igual a 2 se va a tardar estos estos segundos o milisegundos con esta función paus va a cambiar a 3 luego así sucesivamente vamos a estar viendo tecleamos f5 y podemos ver lo que es la secuencia en estos instantes de carga y ahí están los dos trabajando y pues físicamente en estos instantes de carga pues es como se va a visualizar los dos led trabajando bien hasta aquí el vídeo de hoy si vas a tener un problema en cuanto a la carpeta que acabamos de descomprimir aquí viene un archivo pdf el cual viene descrito paso a paso las instrucciones para poderlo compilar en arduino y vienen detalladas y también viene información respecto a un programita que puedes ejecutar en tu programa de matlab que vienen todas las instrucciones detalladas paso a paso para que puedas realizar esta práctica hasta aquí el vídeo de hoy si tienes alguna duda o sugerencia en la caja de comentarios escríbeme dale like no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que constantemente te estén llegando las notificaciones de las futuras prácticas de los las futuras prácticas que vamos a estar desarrollando hasta luego chao 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 chao